Buenas tardes, padres y alumnos de Tercero Duoro. Somos de Tercero Duoro. Vamos a bailar y a tocar la danza de Ada Borosina. Esperamos que os guste y feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Somos los alumnos de cuarto A y vamos a hacer un baile con la música del canción. ¡Gracias! Esperamos que os guste porque nos hemos esforzado y practicado mucho. Os deseamos feliz navidad y os espero mañana también. ¡Gracias! Y vamos a tocar la marta del Casc catches de TSEIKOSCE! Esperamos que os guste y partéis unas felices navidades Va a ser interpretada por los alumnos de 4C Esperemos que os guste y feliz navidad 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 Esperemos que os guste y feliz navidad